Y ahora nos quedamos con unas escenas de la película que marca una nueva etapa en nuestra comunidad hispana en Las Vegas, Nevada. ¡Adelante! Dicen que soy ilegal. ¿Qué pasa hijita? ¿Por qué están tan tristes? Oye mamá, como que papá ya se tabla, ¿no? Sí, oye, ¿no tabla? Mira, sabes que él está trabajando mucho. ¿Saben ustedes toda la ilusión que quiere darles esa fiesta de 15 años? Y pues, él no me ha hablado ahorita porque él está trabajando con ese hombre. Mis nenas, ¿saben la ilusión que tiene su papá por bailar el vals? Ya, y presentarlas como una señorita. Mamá, tú sabes que solo somos muy felices con tan solo tenerlos ustedes. Sí, y nosotros se amudo mucho que se esfuerzan por darnos todo. Por eso somos muy felices. Mis amores, si tu papá es el hombre más orgulloso de que sean tan estudiosas y tan buenas niñas con nosotros. Bueno hijita, ya se van a dormir. Tienen 15 minutos para ver la televisión. Sí mamá, solo deja que se termine el programa Buscando Estrellas y no dormimos. Y ese programa nos gusta mucho. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, muy lejos de mi vida. Las costumbres y tradiciones que nacen y viven en nuestra tierra. Señoras y señores, con ustedes, el orgullo de México. Un placer estar aquí en este quinto festival internacional de danza y música aquí en Las Vegas, Nevada. Es un honor para mí el presentar a Yamil, el orgullo de México. Fuerte el aplauso para Yamil, el orgullo de México. Venga la música, maestro. ¡Venga la música, maestro! Buenas tardes. Esas pánlas todos. Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero porque le chiflo y se paran. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo me paran. ¡Ay, ay, ay, ay! Mamá, por Dios. Por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora. Que me toquen el pelite. Después el niño perdido. Y por último el torito. Pa' que vean cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Todos me dicen el negro, el negro pero con suerte. Porque si me salta un gallo, no me le rajo a la muerte. ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios. Por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora. Que me toquen el pelite. Después el niño perdido. Y por último el torito. Pa' que vean cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios. Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas. Y busco la que ande sola y que no tenga marido. Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola. ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios. Por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora. Que me toquen el pelite. Después el niño perdido. Y por último el torito. Pa' que vean cómo me pinto. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. La señora Rosa Gloria Chagoyán. Con la mirada en la carretera Acompañada de un dolor muy grande Se encuentra Lola muy triste y sola Porque la mafia le mató a su padre De norte a sur, de frontera a frontera Ya es famosa Lola la trailera Pues incesante sigue la pista De una banda narcotraficante Ahí viene Lola, Lola la trailera Buscando justicia de aquí a la frontera Ahí viene Lola, Lola la trailera La reina de los hombres y de las carreteras Esta es tu casa Gloria Ven cuando quieras Aquí te queremos mucho ¿Dónde? En Las Vegas Aquí es que está de gana Una perra para Lola Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa Está linda mamá Soñaba, soñaba que te quería Soñaba que me abrazabas Soñaba que me besabas Soñaba que me besabas Anoche, anoche soñé contigo Voy a hablarle a este güey del Héctor ¿Héctor? 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 ¿Quién habla? Bien, son Oh, no se encuentra Héctor No, está despertado ¿Quién habla? Soy Leo ¿Ah? ¿Qué quieres? Le estaba hablando, Héctor, porque necesito dinero. Es más, qué bueno que hablo con usted. Necesito dinero que me debe. Ah, sí, eh. Solamente lo que tienes que hacer es conseguir todos tus papeles, documentos concretos, el permiso, el permiso de registro y tu dirección para mandarte aquí en América. La cantidad menos los 20 mil dólares que tú me bebes. ¿Cuáles 20 mil dólares? Ah, las restricciones que hiciste en la plomería, tú y tu amigo Juan. Pero él no tuvo la culpa. No. ¿Cómo no?